hola hola cómo están chicos por fin ya se acerca el gran momento estamos llegando a discoteca para avisar y al fondo están los balanceros como pueden observar y venimos para nuestra prueba de sonido y está haciendo fríos y la mamá de que vi a la mamá de que vi no no está que bien qué jovencita y todo en armonía ahí están los chicos y la transmisión y para toda la gente y 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